La película es clasificación A, apta para toda la familia. La película es clasificación A, apta para toda la familia. La película es clasificación A, apta para toda la familia. La película es clasificación A, apta para toda la familia. La película es clasificación A, apta para toda la familia. ¿Te duele mucho, mami? No mucho, mi cielo. Me gustaría un osito para que Joel y yo lo educáramos. La pantallada que se darían los cuatres. Lo podríamos ir en el jardín. Y aprendería a bailar muy bueno. Mamá, hasta podríamos ganar dinero con el osito. Lo único malo con los ositos es que crecen y se vuelven osotes, no como la ardilla. ¿Te imaginas qué gorrón tendríamos en casa? Saldría a pasear con mi oso y toda la gente correría. Mejor te traes un tambor. ¿Y qué tiene que ver los osos con los tambores? Nada, pero los taramares hacen unos tambores muy bonitos. Muy bonitos y ruidosos. Y creo que mejor te compras una flauta. Mamá, ¿cuándo vamos a regresar? Manuelito, ya te lo había dicho, ¿verdad? ¿Qué, mamá? Es posible que Eva y yo nos quedemos en crí. ¿Me habías dicho que no estabas segura? Es muy difícil para mí estar sin tu papá. Y a él le pasa lo mismo. Lo entiendes, ¿verdad? Yo también quiero estar con ustedes. No sé, mi hijito. Pero tú estás en la escuela, no puedes perderla. ¿Cómo estás, Felipe? ¿El Cabezón? Sí, ese. También voy de vacaciones al mar. Ah. Tú no conoces el mar, ¿verdad? Ni tú la sierra. Por fin al mar. Vamos a ir hasta Acapulco. Hijo, me habías dicho que a Cancún. Bueno, a lo mejor nos pasamos para allá. Ya me compré un equipo de un verano. ¿Completos? Bueno, nomás me faltan el tanque, las paletas, el tubo y el cuchillo. Pero ya tengo el visor. ¿No la pasará muy aburrido? Estamos en la sierra todas las vacaciones. Se ve que no conoces la sierra. Tú tampoco la conoces. A ver, ¿qué puedes hacer allá? ¿Qué puedo hacer? Oye, Joel, ¿sabes qué puedo hacer? Montar a caballo. No te acuestes muy tarde, ¿eh? Acuérdate que estoy de vacaciones. Acuérdate que nos tenemos que levantar temprano. Bueno, nada más termina búfalo bien. Oye, Omar, ¿tú qué haces cuando fuiste a la sierra? Nunca he ido a la sierra. ¿Entonces yo qué voy a hacer? Pues miles de cosas. ¿O por ejemplo qué? Ay, ¿cómo quieres que sepa, Manuelito? Pero hay caballos, ¿verdad? Claro. Hasta mañana. ¿Y son mancitos? ¿Quiénes? Los caballos, mamá. William P. Cody, alias Buffalo Bill. Estar triste. Solo he matado 305 búfalos y 407 apachis el día de hoy. No, 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 no. ¿Qué pasa? Mamá. Mamá. Ya se nos hace tarde. Ay, no, Manuelito, no. El tren sale hasta las 8 y 20. Y luego tenemos que tomar el tren y después... Déjalos dormir. Cu naroyos. Sinoza. Cuétro. 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 No, Manuelito, no deja la pelota, es una lata llevada. Rompiste el jarrón que me regaló tu abuelita. Ah, se puede pegar. Sí, cómo no. Vamos. ¡Gracias!